No, y más allá de esas cosas coherentes, miren, yo les cuento, cuando Mariana, mi hija pequeña, pues estaba muy pequeña, pues a mí todavía me acaba de terminar de formar, ¿no es cierto? Y miren como es de las cosas de la vida que, pues, cuando yo me separé el papá de Mariana, pues, yo vendía el apartamento que teníamos y con él pagué la deuda, y pagué, pues, un carro que había comprado y que estaba todo en deuda y me había quedado en la plaza. Y yo tenía la certeza de que yo, así tuviera el don que tengo, tenía que conectarlo desde un nivel más coherente para poder guiar a la gente coherentemente. Entonces a mí la gente me decía, pero es que vuelve a tener ese don para que estudiarse, pero es que estudiarse. Hay que estudiar porque es que todo tiene que tener una dinámica, una coherencia, yo no me las sé todas, yo necesito, pues, y yo reconozco, y yo reconozco un día, eres muy maestro, aquí. Y llegué a una asociación súper bonita que se llama en un tipo de millas del sol, y que uno a mí era una paciente, fue la que me dijo, que es un lugar tan hermoso, vos deberías ir, y yo fui, me enamoré de ese lugar. Y hice un proceso de sanación y de aprendizaje muy bonito. Y, pues, yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba así, pues, o sea, hola, pues, Mariana, las cosas muy fuertes. Pero yo tenía la certeza de que yo tenía que completar mis estudios para poder hacer algo coherente que realmente pudiera ayudar a la gente de una manera contundente, ¿cierto? Y yo me acuerdo que me dijeron, mira, para hacer un proceso con nosotros, nosotros te vamos a adoptar, me dijeron, te vamos a adoptar, te vamos a guiar en todo. Pero el hecho de que te adopten uno es que te hicieras cosas muy gratis. Entonces, tú tienes la posibilidad de poder ser secretaria en este lugar y trabajas a tiempo completo, y nosotros, pues, no te pagamos ni nada, sino que estudias. Pero, pues, yo no podía hacer eso porque yo tengo ni una hija, ¿no? Entonces, o lo otro es que nos pagas o embarazamos un proceso que lo vamos a hacer en seis meses. Vale tanto. Y justo era lo que yo tenía de ahorrito. De lo que me había quedado, de la venta del apartamento, te hubiera pagado todo y te hubiera vuelto de Argentina porque me fui a Argentina a estudiar. Y yo les dije, listo. Y yo fui, saqué un chequecito por acá y les dije, esto es lo último de tener lo que yo tenía. Y ya los entrego con todo mejor lo que yo sé que esto me va a ayudar. Y tengo necesidad, eso es una pregunta, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué haces eso? No, es que yo no, yo tengo la certeza de que cuando esto yo voy a completar lo que necesito. ¿Cierto? Y efectivamente yo terminé el proceso, me gradué de la universidad pues de lo de psicología y al mismo tiempo ya casi me gradué pues como con lo que hice con ellos. Y poné energía a las dos semanas, me disparé. Entonces es lo que implica hacer un proceso de fuerza. ¿Pero por qué? Porque no hay una estructura mental de escasez. Y porque no se ve como un sacrificio. No, es un sacrificio, es como una galán, es como una inversión. Que yo sé que tengo que hacerlo. Pero por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces? Que las personas se limitan a decir, no es que yo estoy estudiando hotelería y turismo, pero pues no, es que yo creo que yo ya sé lo que tenía que saber y de lo mejor me salgo de la universidad porque yo tengo que hacer la plata. No, o sea, no lo vas a lograr porque tienes que reconocer que en todo el proceso hay una salida y hay que culminar. Hay que llegar a cabo los procesos. No, es que yo voy a, yo empecé a hacer, yo hice cinco semestres de arquitectura y ya yo con eso tengo, ya yo con eso tengo la habilidad para construir un edificio. No, pues, puede que sí lo tengas, pero seguro que te te ahoga tanto un conocimiento que luego no te va a dar coherencia y no vas a trabajar como, como lo puedes hacer. Si tú haces un producto completo, ¿cierto? Y parte de eso es la convención, es que siempre te llevas a las cosas a medias, ¿sí? Cuando hay conciencia de las caderas, hacemos todos los procesos a medias. ¿Y qué queda de eso? No, te gastamos. Vale más, vale más, eso vale más. Exactamente. Pues es que me gana. No, es que es una cosa que es una diversidad. Es que la barra toma y le va a valer más, porque va a tener que empezar de serio para terminar algo que llegó empezado. Exacto. Pues yo creo que la verdad es que eso hace, sí, lo que vos decías, conectar con más escasez y que todo salga más caro. O sea, yo en serio pienso, entre mi hermano y yo, a mí me salen las baratas las cosas. Seguramente. Siempre, claro, porque es que cuando uno está en conciencia de esta audiencia de escasez, no hay una fluidez. Entonces, como todo se trunca, toca hacer, además, más esfuerzo energético para que las cosas se den. Mientras que si tú estás en una conciencia de abundancia, todo el universo se confabula a la que esa energía se abre y se disponga. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, por eso es que ahorita estamos hablando de la abundancia, pero, y de la conciencia de escasez, porque es importante comprender que toda esa estructura viene desde un centro mental. Así, diferentes procesos se amplian en otros charlas, ¿cierto? Pero esa estructura me conecta a cada aspecto de la existencia. O sea, ahorita hablamos como de la parte financiera, porque es como lo más tranquilo, pero es como del que es como más desmenuzadito. Sí. Pero a nivel de relaciones es igual. A nivel espiritual es igual. A nivel de la salud es igual. ¿Sí? Sí. Miren que, por ejemplo, a nivel de relaciones, entonces, ¿qué tiene una pareja? Entonces, con la pareja es que, claro, como yo no me merezco entonces lo mejor, entonces, pues, es algo por eso que me pasa eso, pero claro, es que, ¿sí? Y siempre es la inconformidad, por ejemplo. A mí siempre me llenan los que no me quieres, a mí siempre me llenan los, ay, no, pues yo, ¿por qué no me puedo conseguir uno que no me entiende? Ajá, 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 pero porque entonces hay una conciencia hasta ese nivel, entonces crea lo que no quiere, para que pueda aprender, trascender, y obviamente, pues, todos los primeros de sanación que vienen a partir de eso, pero sería mucho más mal si nosotros tenemos una conciencia de abundancia para conectar exactamente lo que yo le creo. Entonces, es muy importante dentro de este proceso tener la claridad del merecimiento, ¿cierto? Que el merecimiento sea en clave del centro sexual, ¿sí? La confianza en la provisión divina, la capacidad de disfrutar lo que hay aquí, la capacidad de recibir como en abundancia en todo lo que nos va llegando y en el chakra raíz, ¿cierto? Como la confianza en que siempre vamos a tener lo necesario para vivir y estar bien. Y el proceso emocional, entonces, ese es el proceso de auto-observación, de esa visión interna, lo que nos lleva a conectarnos con esa emoción para poder reconocer lo que está en escasez en nuestra vida. Por eso la tarea de chakra mental, miren que no es, vamos a hacer una reprogramación mental todos los días, yo soy la abundancia y la manifestación representada en este plano tierra de todo lo bello, hermoso, precioso, gracias, 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 ¿sí? Pero usted hizo saber ese decreto y lo pronunció, y mientras lo pronunció que estaba preguntando, y mientras lo pronunció que estaba sintiendo, ¿sí? Por eso es que necesita haber una coherencia en todos los procesos, pero para que pueda haber una coherencia, como ya dijo ahorita, lo que tiene que haber es una modificación de la estructura mental y emocional. O sea, ese sería el tercer punto. Estabas diciendo, primero desconexión, reconocer la desconexión, reconocer mi sentir, tratar las situaciones y la emoción que generas de ella. Y vas a hacer las tres. Las dos. ¿Qué? Son dos. Ah, no. No, la tercera es esa. Finalmente generar esa coherencia entre lo que yo estoy sintiendo, entre lo que estoy pensando, y generar esa coherencia en ese actuar, ¿sí? Pero recordemos que en el paso dos que decíamos que nos teníamos que convencer a nosotros mismos de que realmente somos abundantes. Nosotros no podemos pasar al paso tres si no hay una coherencia entre el paso uno y dos, porque realmente el paso tres es la suma de uno, dos y una agregadita en el tres, ¿sí? Entonces, todo es también la tarea que nosotros vamos a llevar a cabo es reconocer cómo nos vamos sintiendo en el día a día frente a todo lo que vivimos. Cualquier inconformidad representa una estructura de escasez, ¿sí? Cualquier inconformidad. Ah, que no me gustó el brujín, que ya tengo un gordo, esa es una escasez, que me dijo esto, que no me dijo, que no esperaba eso, que no esperaba lo otro, que quería algo diferente, que quiero esto. Bueno, absolutamente todo representa una estructura de escasez. Lo que trasciende la mente realmente entonces, ¿qué es? ¿Qué? 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 No, es que no es la pregunta. ¿Cómo así que lo que trasciende la mente con la escasez? ¿Es lo que la miente? ¿El esquema? ¿Qué? ¿La estructura? ¿El sentimiento? ¿La presencia? ¿El esquema? ¿El esquema? con ver, hagamos una mesa redonda y... ¿Qué es lo que te transmite? ¿El ego? ¿Qué? ¡Ay! ¡No se va! 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 Y entonces cuando yo genero esa esta obra la tendencia a través del ego ¿Qué logro? Es Carlos No... ¡No! 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 ¡Auntancia! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Tanque! ¿Qué logro otra vez de eso? ¡Ah! ¡No! Desidentificarme ¡Ah! ¡Me decís! ¡La comis! ¡La comis! ¡Que es la de Apple! ¡No! 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 De las estructuras prediseñadas del sistema y del deber ser ¡Hot! ¡Hot! ¡No! 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 Nos liberamos de la necesidad nos liberamos de la necesidad de parecernos a otros para sentir nos exitosos empezamos ¡y eso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Se pone la sudadera rota. En cada lado. Y yo le dije, y me dice, mamá, que son mis ciudadanos, que son mis ciudadanos. Yo por ejemplo me las llevo super bien con mi mamá, o sea, mi mamá es mi mejor amiga de todas las cosas, pero a mí yo descubrí que me daba rabias con mi mamá, entre las dudas, que me daba rabias con mi mamá, me daba, 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 me daba una ira que mi mamá me diga, me daba, póngase, háblase, como que, ahhh, o sea, yo siento que me sale como una... Sí, es decir, por eso nada. Es como, por ejemplo, con las damas, Marcilia, está publicado. Marcilia no tiene papas desde que tenía un año. Y le estaban haciendo después del examen a ver si estaba, si era profesivo. Hace seis años, pues, ya, ni para adelante ni para atrás, la oftalmóloga me dijo, eh, ni para adelante ni para atrás, porque el problema era que Marcilia no dañaba bajas cada mes, o sea, yo al vez compraba, yo al vez compraba unas bajas. ¿Ya tuve el presupuesto mensuales? Sí, pues, sí. Había lentes, y yo buscaba, mandaba a hacer tía dos, pues, por si se le rayaban, entonces yo los sacaba y les ponía a los otros. Las botaba, las rayaba, era el cuento de nunca acabar. Y los llamamos a hacer la oftalmóloga y le dijo, estoy mamá de las sancas de gafas, estoy mamá de las botes, estoy mamá de estar detrás de él que se las ponga, estoy mamá de él, lo hacen así, mamá de él, mamá de él, mamá de él. Hace tanto tiempo, al mí le subo y le vamos, a él ya está, y lo dijiste. Que se ponga las gafas, o que no se ponga las gafas, no va a ser ni que vea mejor ni que sea más ciego. Ya él sabe la condición que tiene. Él debe usar las gafas diario, pero por comodidad, para que no esté haciendo así, para que no le duele la cabeza, para que pueda ver bien lo que están escribiendo en el tableto. Pero si él no se las quiere poner, es la responsabilidad de él, que ya está muy grande. Si no se las quiere poner, que no se las ponga. Ese día salí feliz, ya se dice que no lo va a preocupar, ya se quiere comprar las gafas que se las ponga, ya no le va a quedar más tiempo que lo que a él le preocupa. Cuando él crezca, si quiere que se ofende, se ponga lentes o me queda el que va a ser. Hasta ahí, desde ese día le he comprado una cama. Y me las pone. Ah, se las pone cuando quiera. Entonces la profesora me escribieron, ay, ve, mamá, mira, estimar, si, si, yo le voy a poner. Maximiliano ya va a cumplir diez años. ¿Qué es la familia? Ah, Maximiliano ya va a cumplir diez años. A él que se ponga las gafas no le va a ayudar a que la visión se le ponga 20 a 20. Él es el gato, y va a decir, tú y estoy diciendo, ese gato, se las ponga ahora. él se debe poner las gafas por comodidad de él, pero yo no puedo estar con un policía detrás de él póngase las gafas, póngase las gafas, póngase las gafas, no las ponte, póngase las gafas yo le digo, yo cumplo con el plan si ponte las gafas, si no yo las quiero poner si no copia porque no ve, ya sabe que va a perder la materia, o que se va a pasar o que no va a poder estudiar, porque no puede, porque no ve y el publicanado generó esa fortaleza de diversidad, hace la fuerza y diversidad hasta que un día yo le dije, tengo mucho dolor de eso, a veces lo cortes porque no te vuelva a poner la gafas yo le digo, él sabe la condición que tiene, yo fui ciega, yo me hacía la palabra maleducada porque a mí me sacudaba esa señora ya, yo le dije, no lo esperaba y yo le dije, te volví la mano, yo no veía que corra tampoco, yo se las quería también con otros me dice, si no se las ponen, intento salvo así es como por décima vez vuelvo y voy a hacer la tarea para que nos vemos y acabamos en el mundo de las cárceles en décima vez la tarea sí bien Natalia reconozco cómo me siento frente a todas las situaciones del día a día si siento alguna inconformidad es un esquema de espacio es de trabajar lo que ya hemos dicho ¿qué vamos a trabajar? ella no ha dicho eso sí vamos a trabajar en conectarnos en unidad reconociendo todo es identificación reconociendo toda la abundancia que tenemos y todo lo positivo de nuestra vida para generar un estado emocional interno positivo y de entregar así una estructura diferente a la mente ¿sí? entonces que dijimos hay que ponerle tarjeta y crédito que va a robar lo peor entonces que vamos a decir maravillosos seres abundantes o sea vamos a ¿cómo se dice eso? a inducirnos bienestar la tarea durante todo este mes es inducir el bienestar a nosotros mismos y complementarlo con una programación mental yo me tengo que inducir bienestar para que viaje y la presentación de mi mes no y tú puedes decir que para disfrutar tú puedes viajar nosotros no lo puedes disfrutar que rico esta vez es que es una oportunidad de reconocer que de pronto me importa y que me está invitando a trascender mis inseguridades y mis miedos me siento completamente bendecida es que es rico sentir esta emocionalidad sé que la voy a aprovechar para mi vida mayor gris yo les estoy confiando es que bien entonces ir a inducir a nosotros mismos y complementarnos con programaciones neurolingüísticas entonces soy un ser abundante me conecto con la abundancia de la naturaleza ahí pueden utilizar mucho los decretos del yo no y del entrenamiento emocional y mental escúchenlos y los van los van practicando ¿sí? entonces es muy importante que llevemos a cabo ese proceso ¿sí? para que la próxima para que la próxima clase tengamos claridad en cuáles son los arquitectos y las estructuras más repetitivas en cada uno y que le hagamos una sanción a eso porque con base en las informaciones es que vamos a aprender a hacer la regresión y la autoregresión ¿sí? y que entonces esa autoregresión y esa regresión nos sirva para encontrar de dónde viene esa información y le generemos la trascendencia la transmutemos a través de la llama violeta y que podamos avanzar a nivel mental como el arcángel que rige el don es el chakra mental es del arcángel Sarkier su vibración es violeta y su tarea principal es transmuntar y conectar el don de la alquimia ¿qué? ¿qué? la llama violeta en el don del arcángel conectar el don del arcángel ¿qué es lo que es la alquimia? pero eso mejor sí la alquimia es como decir el carbón en oro ¿cierto? que quiere decir que yo cojo un aspecto de mí que no está tan luminoso le leo la frecuencia y lo vuelvo luminoso la alquimia me enseña a poner todas las cosas y me permite conectar el poder de la magia el mago creador consciente eso sí en español le di la alquimia una nota sí acá el mago creador consciente una alquimia y la alquimia una nota de la uva es el tesoro yo lo leí yo lo leí ¿sí? no, la he conocido sorprende yo lo leí sí yo leí a alguien cogiendo el libro y yo leí ¿cómo es eso para alquilar libros? alquilar no prestar yo bueno para prestar ¿qué es lo que es? muy bueno muy chévere muy bacán ¿cristales? los cristales que podemos utilizar para este chat entonces son amantes como cristal principal cuarzo blanco angelita ya nunca se parece que tiene una vibración angelita angelita tiene una vibración muy alta sí pero por ejemplo hasta el piel del leopardo también nos sirve para amplificar la visión vernos a través del otro de la noche podemos utilizar como eso elemental entonces la lavanda me ha regalado me ha regalado un splash de de la visita para la ropa la ropa si me lo regaló la señora que conoce que vende con los techos es que tiene que alcanzar un periodo mínimo se lo podía hacer un mes y todos los días yo chau 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 ¿ πα Panda yo solo ago ya y la muchas veces nelante dicha y la ilanne ilan 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 que armoniza el chat entonces todos los ejercicios de respiración porque es lo que nos lleva como a un estado de contemplación entonces durante ese tiempo mucha respiración bueno a través de las cárceles adquiere desarrollamos el tono de la clarivinencia a través de este chat entonces conectamos los estados de meditación consciente ¿qué es eso? es estar en un estado meditativo cada momento de la vida para reconocer la existencia mismo como en una meditación y cuando abrimos el tono de la clarivinencia aquí lo que aprendemos entonces es a conectar vidas pasadas y a ganar algo que es súper chévere que a todo el mundo le tiene mucho miedo y es el karma es un alma el karma uno puede cambiar usted mismo en este plan o cambia o cambia un karma es un aprendizaje a través de un dolor y la dificultad el karma el karma se genera porque generamos acciones inconscientes e incoherentes que pueden generar a los demás o a mí mismo ¿cierto? cuando yo genero acciones coherentes para mi proceso yo genero dharma que es la presencia a través del amor y la suavidad y el disfrute no, pero lo que yo me refiero es ejemplo a mí muchas veces me dijeron un karma que mi karma era que yo ya se los había apuntado que era salir de un karma con personas cargadas y yo, yo y que era para película pues que es un karma pero yo no sé pues yo no sé si eso cambia eso no es un karma que hemos hecho todo eso es una premonición de que te puede pasar si tú no haces un proceso en el camino entonces tú llegas y dices ah es que si yo no hago un acto en el camino y lo transformo en mi vida yo el karma que puedo generar es un accidente de tránsito ya pero si tú haces un proceso coherente pues eso es como no se genera si me entiendes tú fue lo que resulta que mataste a una persona en otra vida y vulneraste su capacidad para ser libre entonces tú en esta vida tienes un karma y es que las personas son encima de ti y aposan y no reconocen tu valor pero yo ¿por qué estoy viviendo eso? entonces muchas veces es porque estás viviendo un karma ¿cómo se te la siente ese karma? reconciliándose y poniendo al día el proceso que viste en otro momento pero para eso hay situaciones pues hay ejercicios que se llaman liberación kármica que eso se aprende en este arcángel donde uno como que salda a las deudas porque el karma es como una parte de mi energía que quedó anclada en un proceso que no se sana ni se comprendió entonces yo puedo tener un proceso kármico de la vida uno y tengo puedo tener otro karma de un proceso kármico de la vida cinco y otro proceso de la vida mil y otro de la vida veinte mil ¿cierto? pero este presente por eso es tan valioso y por eso el chakra mental lo que nos lleva es a ser conscientes del presente porque todos los karmas así sea de la vida uno de la cinco de la veinte o de la veinte mil se sanan y se expresan en la vida presente porque yo lo que hago es traer la energía de ese lugar para poder ir completando en mí ¿si? eso es lo valioso de estar presente que yo puedo hacer consciente de mi proceso y trascenderlo de una manera más coherente ¿si? cuando yo estoy presente yo no genero karma porque sé que una acción de una incoherencia mía pues puede traerme en consecuencia un aprendizaje doloroso pero cuando yo estoy consciente y presente ni siquiera se me pasa por la mente y por el corazón llevar a cabo un proceso incoherente porque me vuelvo fiel y soy libre a mí hay que comprender que karma no es que yo le digo a a Isa mira yo no quiero ser más tu amiga y Isa se puso a llorar tres días y a seguir a generar un karma porque le hice llorar no eso no es un karma eso es que le estoy enseñando a que aprenda a que está bien que esté con ella misma y que yo 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 lo hace y que yo y la fidelidad a sí mismo cierto un karma se da cuando yo genero los mensajes de mi coherencia y un karma se puede generar haciéndose el bueno no es que Isa no tiene trabajo y pobrecita yo la voy a mantener de ahora en adelante pues si no le corresponde si es que le tiene manos si es que le tiene pies lo que me puede corresponder es decir ella es una derraca vas a ir adelante con un clientillo con el tijo está conmigo le das un abrazo en el momento que no tienes comida ven te es tu casa yo te puedo meter un plato de comida no todos los días pero pues cuentas conmigo ¿sí? no estás de dormir en el restaurante porque ahí se generó otro karma ¿sí? o sea no tiene responsabilidad no no tiene responsabilidad exactamente hay responsabilidad exactamente entonces así de esa manera yo no genero karma porque yo no creyendo que está haciendo el bien lo que está haciendo es un acto de incoherencia que está ¿me repito yo? no, 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 no pero eso vamos, no, no, no es un pico porque te he puesto a la hora bueno pero recorto ese copiar pegada porque entonces esos actos de incoherencia lo que van a generar consecuencia es escasez bloqueo y escasez porque no le estoy permitiendo al otro sacar sabundencia y terna incapacidad de salir de tu mano no se lo es capaz sí lo estoy desaprobando lo estoy desempoderando y eso se lo puede, de eso se genera un karma, entonces nosotros a través de la autoregresión y la rebelión lo que tenemos es buscar los estaditos de karma, los que no comprendimos, los que no estuvimos en gratitud o no comprendimos el propósito sagrado del aprendizaje y que nos quedó como el pelo inalabrado para comprenderlo, alinearlo e integrarlo y ya de esa manera entonces yo me reconcilio y traigo como toda mi energía en este presente y de esa manera entonces yo me libero del campo, listo, es muy bonito, vamos a aprender a hacer la liberación de un karma es calado también, bueno, dudas, preguntas e inquietudes, saquen una hoja y me van a escribir que es desidentificar, que hay que hacer, el ego, vamos a hacer los alineamientos, nos colocamos zapatos, con la matita, debajo de la mamá, que supongo que no me hago con no meholdería.